A continuación, una nueva emisión del Sorteo del Motilón, la suerte de nuestras raíces. Hola, buenas noches. Bienvenidos a un nuevo Sorteo del Motilón. Hoy es 16 de mayo del año... ...de edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presenta en el Sorteo del Motilón número 10172. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y Compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Autorizado. Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 presorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta noche. Iniciamos con el 8, a continuación 1, seguidamente 7 y terminamos con el 4. Ganadores con el superpleno 81-74, ganadores con el pleno 1-74. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. La cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo del motilón. La suerte en nuestras raíces. Recuerde seguir apostando al chance legal. Así generamos empleo y salud para la región. Feliz noche.